Dios es bueno Dios nos quiere Dios nos ama a ti y a ti Grande es el amor del Señor Canto ama Dios al hombre Que a su Hijo le envió En el seno de María Todo el cielo floreció Gracias Amado Rey Y ecu Navidad Y ecu Navidad La Navidad Alegría y esperanza Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad La Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Alegría y esperanza Alegría Alegría Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Hermano inmigrante, sigue caminando No temas si el obrío en el frío de tu vela La luz de un nuevo día vendrá Llévele tu vida, ponlo ante el Señor No pienses que son riquezas, aquello que busca Dios Él solo viene buscando el amor Llegó Navidad Llegó Navidad La Navidad Alegría y esperanza Llegó Navidad Llegó Navidad La Navidad Alegría y esperanza Vuelvo a los que sufren, ilustrando en las calles Bajando la Navidad sin calor familiar Y los hombres que agonizan sus ranchos Construyendo edificios para los hijos Hermanos y amigos Unemos nuestras noches Para abrir un camino de esperanza a nuestro pueblo Llegó Navidad Llegó Navidad La Navidad Alegría y esperanza Cuando el pobre busca al pobre Que nace en la organización Es que empieza nuestra liberación Busca siempre al niño Busca sin cesar Si quieres tener tu vida Si luchas por la verdad Verás como en tu camino estará Fija lo que tienes Marcha hacia Jesús Subtitulado por Jnkoil Gracias.